¡Ponis! ¡Ponis! ¡Esquerra, nena! ¡Esquerra! Vols fer el favor de parar de bremant i ficar-te al llit? Vinga, torni la meva nena. No baixarà i para de cridar-ho, avés nena la policia. No pots pagar una dona i després demanar-li que torni. No vindrà. ¡Esquerra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ara sé de que em sembla la teva cara! ¡Esclar! ¡Pero si et fes el conseller aquell que vas mitir! Aquell del... L'Isidre, com es deia? L'Isidre... ¡Galí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la Vicente! I semblava tonta. S'ha lligat un conseller. No, ja no ho sé. A mi te me fa tota per tu. Se'm pot anar de casa com vulgui. Feu els papers catalí i els signaré. Però pensa que si me la juguem-ho, us vindré a buscar... ...en aquesta. Ja, ja, ja. ¿Pensà que em pagues per deixar de veure a mi sobra? Ja, ja, ja. ¿Y que tenemos? Estamos a la espera de contrastar cierta información que nos dará la clave para llegar a la gente y los informes. No me lo puedo creer. Esto es inadmisible. Se asigna un agente para un trabajo de máxima prioridad y acaba mandándolo todo a la mierda. Le aseguro que alguien va a pagar un precio muy alto por esto. Creíamos que el agente era el idóneo para realizar el trabajo y desaparecer. Lo que ocurrió era impensable. Vale. Víctor. Llegaremos hasta esos informes. Es solo cuestión de tiempo. No necesito recordarle lo que pasará si no recuperamos esos informes a tiempo. ¿Verdad? Haga todo lo que sea necesario para llegar hasta ese maldito agente. Continúe trabajando. ¿Y bien? Estamos siguiendo una pista que nos conducirá a él en poco tiempo. ¿Detrás de una pista? Aún no tienes esos informes. ¿Sabes lo que puede significar eso, verdad? Quizás sea demasiado tarde. Quizás ya estemos jodidos. Pero voy a confiar en ti, Víctor. ¿Para qué arregles esto? Tendrá lo que quiere. Le doy mi palabra. Tendrá. 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 Seria una gran oportunitat per tu. Si ho fas, potser només t'estarias tres o quatre anys a la presó. El soldat son a prop. No hi ha manera que acceptis. no ¿no está seguro? sí he dormit sí estàs cansada? sí jo també sort que és diumenge tenies necessitat de fer-ho? sí era necessari? sí tinc fred ja està sí no trobes que serà millor? no ho sé ho serà només nosaltres dos sí i tu no trobes que potser... no, Marta, no no qui té por de la Virginia Woolf jo Virginia jo tinc fred George qui té por la Virginia jo 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 té por jo 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 Gracias. Gracias.